Sí, la verdad que es bastante atípico, para nosotros no deja de ser un hecho histórico, no sólo hemos cumplido 117 años en la institución, de vida en la comunidad, sino que también fue coincidente con la asunción de las nuevas autoridades de la institución, que lo hicimos con este nuevo método de tecnología, la aplicación Zoom, donde algunos compañeros dirigentes estábamos acá y otros desde sus hogares. Bueno, ¿qué balance se pueden hacer de los últimos años? De los últimos años, bueno, nosotros hemos ido trabajando a la par, digamos, de un gobierno que no tuvo medidas muy favorables para la clase trabajadora, lo que hizo que se tuviera que agudizar el ingenio para continuar con los servicios que la institución seguía brindando y satisfacer la necesidad de los compañeros mercantiles de la localidad. Bueno, me imagino que este es un año complicado, pero ¿qué proyectos tienen? ¿Para fin de este año o para el año que viene? Como proyectos, siempre estamos trabajando constantemente para ver qué nuevos servicios le podemos ofrecer a nuestros afiliados. Es una institución muy presente en la comunidad. Quería también mencionar, digamos, que en el mes de noviembre del año pasado hicimos una remodelación en la farmacia de Sierras Vallas, que es de nuestra mutual, y ahora en mayo de este año en la farmacia de La Madrid, ¿sí? Trasladamos la farmacia a pleno centro de la localidad. Y nosotros vemos que esta pandemia también lo que va a provocar es un tema de que tiene que haber un resurgimiento económico en las empresas, no estamos exentos de eso y estamos trabajando constantemente para ver de qué manera se pueden mejorar las condiciones. Bueno, recordamos a la gente que ustedes siguen trabajando en su sede de la calle Coronel Suárez, y también que tienen algunos protocolos para cuando la gente llega a la farmacia. Sí, nosotros seguimos trabajando no solo acá en la administración y la farmacia, sino también en nuestros consultorios, cumpliendo con ciertos protocolos de atención, tal cual vos decís. Toda la persona que concurre a nuestra institución le hacemos previo ingreso, una toma de temperatura para ver en qué condiciones ingresa, qué temperatura tiene, y le proveemos de los insumos básicos, digamos, para la atención. O sea, controlamos que tengan barbijo, le ofrecemos alcohol en gel, ayudamos a acomodar a la gente, digamos, para que se mantenga el distanciamiento social permitido y demás. Bueno, hace unos días atrás el sindicato a nivel nacional firmó para que haya una rebaja de sueldo del 20% para los trabajadores que no estén trabajando en este momento. ¿Cómo va a impactar esta medida en la barriga? Esta medida impacta, digamos, negativamente para el más débil, que en este caso son los trabajadores. Se deben cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ese tipo de rebaja. La empresa tiene que presentar cierta documentación en el Ministerio para luego homologarse esa reducción. Como te decía anteriormente, nosotros no estamos exentos de eso, y desde la institución se creó un departamento de asesoramiento a la PYME, que son los principales dadores de trabajo para los mercantiles, en el cual le hacemos asesoramiento porque también nos interesa que ellos estén bien y poder mantener la fuerza.